Para recordar nuestra juventud allá en el rancho, cuando íbamos a la leña y calentábamos las gordas en las brasas, pues María aquí hace estas gorditas con papas en Chile colorado. Las personas de mi edad saben lo sabroso que disfrutábamos las gorditas recalentadas allá en el campo, cortando la leña para que nuestras mamás hicieran las tortillas. Gracias.